PASPORT GRINGOS Bienvenidos a PASPORT GRINGOS, vuestro nuevo podcast de historias del deporte y de la cultura pop estadounidense. Tras nuestro episodio inaugural en el que hablamos de la Superbowl, de ser campeones del mundo en diferentes deportes, de películas, de actuaciones musicales, hoy es el momento de nuestra segunda entrega, de nuestro segundo episodio. Yo soy Ander Iturralde y junto a mí está la otra mitad de PASPORT GRINGOS, arroba, Renaldiños, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí ya de vuelta para nuestro segundo episodio de esta nueva aventura, David, de este nuevo podcast que tenemos juntos, PASPORT GRINGOS. Sí, además hoy con un tema muy especial porque a los dos nos gusta. Creo que ambos crecimos viendo esta noche de las estrellas de la NBA. Sí, se podría decir que sí, se podría decir que sí, después de que tratásemos la Superbowl y un montón de cosas más, porque bueno, como somos Ander y David, pues nos fuimos por las ramas, pero, y hoy lo haremos también, no os preocupéis, pero sí, hablamos de la Superbowl el primer día y ahora NBA, All-Star y el concepto del All-Star en las cuatro grandes ligas, incluso la MLS también tocaremos un poco el concepto del partido de las estrellas, los mejores los unos contra los otros en un partido de exhibición y las diferentes, bueno, pruebas también que algunos deportes como la NBA, los diferentes concursos que hacen, tocaremos todo eso, porque es un tema interesante, David, hasta este último fin de semana hubo ese partido de... de la NBA, que bueno, oye, no tiene el lustre de antes, ni muchísimo menos, pero oye, se sigue jugando. Se sigue haciendo. La idea de este podcast, ya lo dijimos varias veces, no es centrarnos en la actualidad, sino en cosas atemporales, pero bueno, en este caso, como este fin de semana se disputó el All-Star de la NBA, creemos que en algún momento íbamos a hablar de esto, que es mejor que hacerlo ahora, que está un poco en boca de todos. O ya queda mal, ¿no?, decir en boca de todos, ya con este All-Star, que está en boca de todos, queda un poco exagerado. Sí, no, exagerado. A ver, no, la frase está bien, es una frase hecha y tal, sí, es exagerado para lo que es el All-Star ahora mismo, en boca de todos no está. Pero, sí, es interesante porque, a ver, tuvo su momento, ¿no? Y escuchaba a Juan Marrubio, escritor de NBA, de baloncesto, en el diario AS, decir en el día de hoy que, claro, al final es algo que yo llevo pensando tiempo, que es como un concepto de otro tiempo All-Star que hoy en día ya no encaja de la misma forma que lo hice en un momento dado. Y yo también lo pienso, es como una especie de reliquia que lo siguen haciendo porque sigue siendo una fuente de ingresos, sigue produciendo dinero para todas las ligas, pero, es decir, ya no es... Es decir, tuvo su momento cuando, por sus primeros años, los primeros grandes momentos, eso sí que tuvo su momento en el tiempo, digamos, en el que tenía ese impacto cultural, ese impacto sociodeportivo, pero es como que ya está agotada, agotado el concepto, agotada la idea. Yo comprendo que lo sigan haciendo porque quizás, o sea, no he visto tanto desde el prisma de que sea un partido como tal, ni siquiera el partido de la exhibición, es como un festival de cada una de estas cuatro ligas, donde es como un fin de semana entero, la gente va, tiene dinero, se junta, todo el mundo, los jugadores, periodistas, tal. Es como un buen evento desde ese prisma, pero el partido, las exhibiciones, la competición, entre comillas, en sí misma, ya es como que ya ha perdido casi todo su significado. Es que no hay competición. No, no lo hay. Independientemente de los concursos individuales, que ya vamos a hablar de eso, que es competición, porque compiten ellos mismos en lo que son los partidos, no hay ningún tipo de competición. Es como una tradición que se hace sin saber muy bien por qué, porque a nivel económico no funciona tan bien como otras cosas en Estados Unidos. Está años luz de la Super Bowl. Años luz en cuanto a espectadores, en cuanto a movimiento, de hecho. Pero es normal, es decir, funciona bien en el sentido de produce dinero, obviamente, contra un partido competitivo, contra una final, no vas a competir. Es como una cosa engañable y tal. Pero es el sí pero, tenemos que ser autorreferenciales, voy a ser autorreferencial. En los 90, no solo por las características de los jugadores, Jordan, Kobe, Barkley, Magic, Baird, un poco antes, los partidos eran competitivos, más allá de que se trataba de un amistoso, no dejaba de ser un amistoso, que estaba cerca de la fase final del NBA, eran partidos competitivos, todos querían ganar. De hecho, se picaban, había mucho trash talking, había que ganarlo. Hoy, sin embargo, es agarrar la pelota, correr hacia el aro, hacer una volcada. Y así es todo el partido. Se perdió un poco el interés. En uno de esos videos cortos que aparecen en Instagram y en YouTube, me apareció Kobe Bryant estos días. Se ve que el algoritmo escucha lo que uno conversa por WhatsApp y demás. Me salió Kobe Bryant diciendo que el modelo, esto hace unos años, evidentemente, el modelo del All-Star estaba terminado, que estaba agotándose porque no generaba interés el partido. Era simplemente correr y volcar, correr y volcar. Que había que darle una vuelta, había que tratar de encontrar una vuelta para que no terminase muriendo por aburrimiento. Que no terminase haciendo que la gente dejase de consumirlo. Sí, completamente. Y claro, es decir, llevan 20 años, creo que, persiguiendo esa vuelta y no la encuentran porque realmente creo que no se puede encontrar dentro del mismo concepto. Sí, puedes hacer pequeño cambio. Pues primero, durante años, pues fue conferencia este contra oeste. Luego, pues vamos a hacer, para que no sea tan rígido, vamos a hacer que las dos estrellas hagan sus drafts. Y los drafts en sí mismos generan interés en virtud de, bueno, pues este ha elegido a este, este es más amigo del otro, no sé qué. Para que haya un poco de ese morbo extra. Pero todos estos pequeños ajustes, luego también se ha flotado la idea de, bueno, si fuese los norteamericanos, los estadounidenses contra un equipo del resto del mundo y tal. Todas estas cosas tendrían como su pequeño fogonazo un año y a los tres años a mí me da la impresión personal de que también se agotaría. Porque simplemente creo que es un concepto que tuvo su momento en el tiempo y que simplemente ahora, pues bueno, es algo que sigue haciéndose, que no molesta, que bueno, puede ser medio divertido de ver. Pero no, es que ya es como una cosa que creo que está ya agotado y que no va a recuperar por mucho que intentes la magia de los 80, 90. Simplemente eso pertenece a aquella época. ¿Sabes a qué me recuerda el alestar actual? A los míticos partidos contra la droga del fútbol español de los 90. No sé si llegaste a vivir alguno a lo largo de los 90, para los que no lo saben. Vivir no, pero sé lo que son, he visto highlights. Bueno, en España se organizaban partidos contra la droga, drogas no, muy memeable en el paso del tiempo. Se jugaban dos partidos en un estadio de la primera edición. El primero era entre famosos, dirigentes, árbitros, celebridades, generalmente toreros. Y el segundo era entre futbolistas de los equipos de la primera. Ahora, no iban los cracks, iban algunos por equipo, no siempre iban las grandes figuras. Ese partido, al principio, cuando se empezó a organizar, creo que se hicieron 16 o 17. Cuando se empezó a jugar, los estadios estaban relativamente llenos. Tenían cierto interés porque era ver a jugadores de todos los equipos, era ver a Lorenzo Sanz, a Jesús Gil, al juez Garzón. Jugar era algo entretenido, era algo lúdico, era una especie de alestar. Pero con el paso del tiempo empezó a perder interés y se disputaban para 5.000 o 10.000 personas en la grada. Y eso es un poco para mí lo que le está pasando al All-Star. Y acá está bien, para los que nunca vieron el All-Star o los que están desactualizados, sin ir más lejos, yo no sabía que este año Pau Gasol tenía un equipo, que armó un equipo para jugar contra otro. Entonces, comentémosle a la gente cuál es la estructura actual del All-Star y cuál era la idea original del All-Star. Como el formato tradicional, bueno, empiezo por ese, yo me encargo del formato tradicional y tú del nuevo, porque eres más moderno, eres más joven. El formato tradicional era un partido entre los mejores de la conferencia este y de la conferencia oeste, un concurso de triples y un concurso de mates. Y ya está, ese era el formato tradicional del All-Star. Los futbolistas, los jugadores tenían que anotar para participar en mates y triples. Lo que pasa es que generalmente participaban los cracks en mates, volcadas o dunks, Jordan, Wilkins, Spotweb, Glenn Rice y muchos más. Y en triples, la Reverde y los mejores, Reggie Miren, los mejores en su categoría. Sin más, ese era el formato del All-Star, que durante los 90 tuvo cifras de audiencia espectaculares. Después vamos a hablar de eso. ¿Y cómo es el formato actual, el de este fin de semana? El de este fin de semana es básicamente el que, digamos, la máxima estrella o, bueno, pues Lebron, por un lado, realmente es como una estrella del este y del oeste. Lebron, por parte del oeste, es como nombrado el capitán. Y luego el otro capitán, en este caso, el Giannis Antetokounmpo. Otros años recientes también fue Lebron James contra Kevin Durant. Los dos capitanes y cada uno, pues, como si fuese el colegio, pues van eligiendo a quienes quieren de compañeros, ¿no? Tienen una selección de jugadores entre los que elegir. Van eligiendo y, bueno, pues así confeccionan ambos equipos. Es una de esas vueltas de tuerca que intentaron después de que considerasen, creo que acertadamente, pues que el concepto este contra este simplemente estaba ya agotado. Y, bueno, pues vamos a darle ese extra que mencionaba antes, ¿no? De, bueno, pues que si son directamente dos capitanes, dos estrellas de la liga los que van eligiendo entre el resto de los grandes jugadores de la competición, pues le añadirá un poco esa capa de intriga y de interés. Algo curioso de este fin de semana en particular respecto a los últimos años es que la selección de los equipos, la elección que han ido haciendo Lebron James y Giannis Antetokounmpo, es que la han hecho, si no me equivoco, el mismo día de partido. Unas horas antes de comenzar el partido es cuando lo han hecho, a diferencia de los últimos años donde era la misma semana, pero yo que sé, era el miércoles o el martes previo. Por ejemplo, me acuerdo que hubo un momento bastante divertido cuando estaban Lebron James y Kevin Durant haciendo como en el programa de la TNT con Shaquille O'Neal, Charles Barkley, estaban haciendo el paripé de vamos a ir eligiendo los jugadores aquí conectados cada uno desde su casa. Y hubo un momento divertido al final de la elección porque claro, quedaban como dos jugadores o uno o dos y creo que era justo en el momento en el que James Harden había sido traspasado de Brooklyn Nets a Philadelphia 76ers y claro, quedaban James Harden y otro jugador que ahora no recuerdo y claro, lo lógico hubiese sido que Kevin Durant en ese momento le tocaba elegir y eligiese a James Harden y claro, era la cosa de va a elegir al jugador que se acaba de ir del equipo en el que está él y tal. No lo hizo y lo eligió en este caso Lebron y claro, fue la risa el momento, el vídeo que se hizo viral, de Kevin Durant no elige a este y tal. Y eso fue un momento más o menos divertido. Pero luego en cuanto, digamos, a la acción y tal, y ahora explicarás un poco como era un poco más el concepto antes que hablábamos de un poco de conferencia y conferencia, no ha repercutido en reavivar esas llamas que por lo que sea, por el tipo de jugadores que eran, la época que era, era otro mundo, menos conectado constantemente. Al final creo que el mundo en el que vivimos hoy en día con redes sociales y cómo afecta eso, la dinámica cultural, social de muchos de estos jugadores, no hay esa competitividad tan enconada de los unos contra los otros a través de partidos de All Star. Y por eso se ha quedado en una realidad, digamos, tan plana. Sí, totalmente. Lo toman también, no como algo serio los baloncestistas, sino como una cosa de aumentar quizás su fama participando en ese tipo de cosas. No hay sacrificio en defensa, no hay compañerismo en ataques, salvo que hagan alguna liup o alguna jugada así para la guerrilla, pero no hay un interés deportivo. Sí, pero al final creo que es lógico que no lo haya, es decir, que lo hubiese en un momento dado creo que es lo excepcional, porque al final es un amistoso, es una exhibición, por mucho que le quieras poner, que Jordan le quisiese ganar a Barclay, Barclay a Jordan, creo que era más un momento dado, un momento excepcional, como digo, porque es complicado mantener eso, solo estás jugando por el orgullo, no hay ninguna otra razón que constituya esto un partido competitivo, y es lo que ha hecho, yo creo que haya degenerado hasta este punto. El orgullo, nada más y nada menos. Habla mucho de la mentalidad de los deportistas antes y de la mentalidad de los deportistas ahora, las bestias competitivas que eran Jordan, Barclay, Bird, Magic, Maradona, por citar ejemplos de otros deportes, no, no, ya tenía que meter a Maradona. No, 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 pero aplica, aplica, hay muchos deportistas, no solo Nadal, por ejemplo, yo te apuesto, te apuesto, no, estoy seguro que Nadal, si tiene que jugar un All Star de tenis, va a querer ganar. La mentalidad de los deportistas fue cambiando con el paso del tiempo, sacando excepciones como Nadal, Messi, Cristiano Ronaldo, que se mantiene, tienen esa esencia de los 90, que quizás en la NBA ahora mismo no se tiene. Lebron no tiene pica deportiva con ningún otro jugador como para querer ganarle en todo. No hay esa pica. Sin embargo, Jordan, hay una historia muy conocida de Jordan, aprovecho y la cuento, en el All Star del 97, en el vestuario, están todos en camilla, están sentados esperando, no sé si que empiece el partido o que se retome el cuarto, y Dikembe Mutombo, mítico pivot de origen nigeriano, le dice, hey Mike, ¿sabés que nunca me hiciste un mate en la cara? Nunca me posterizaste o algo por el estilo, nunca hiciste un... Y Mike le dice, no, hey Dikembe, por ahí no. La cosa queda ahí y un par de meses después, en un partido de liga, que se enfrentan los Bulls de Chicago, no me acuerdo contra el equipo, que en qué equipo estaba Mutombo en ese momento, en el 97. Michael Jones está por tirar un tiro libre y le dice, hey Mutombo, this is for you. Cierra los ojos y mete un tiro libre. Y no solo eso, le hace un mate en la cara, obviamente como para que ese boqueo del All Star se materializase en un partido de la liga regular, lo que te dice, lo que habla, de la competitividad de Jordan. En ese All Star estaba en el mismo equipo, no podía hacer nada, pero se la guardó y un par de meses después se la devolvió. Hoy creo que es impensable un trash talking, ¿cómo se pronuncia bien? Trash talking, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, básicamente te puedo decir trash talking. Trash talking. Trash talking, sí. Bueno, hoy es impensable que haya un trash talking en serio en el All Star. Puede haber alguno de cara a la televisión, pero no hay esa rivalidad. No hay un gordo Barclay hoy incentivando que el partido suba un poco de nivel, se ponga un poco más competitivo y demás. Yo ayer no lo vi en directo al All Star, vi después un resumen, estaba haciendo un stream al mismo tiempo y veía que agarraban la pelota y se iba en directo a la canasta contraria. No había marca, no había asistencias, era todo bueno. Volcada, 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 mate, mate, mate y ya está. Eso creo que no es atractivo para el espectador. Lleva 15 años siendo así todavía. Sí, sí. A eso voy. No es excepcional de los últimos años, de los últimos 2-3 años. Lo que se hizo en los últimos años es este cambio de formato a la hora de seleccionar jugadores. Sigue habiendo un concurso de mates que ya parece que sacando la actuación de McClung, McClung creo que es el que le ganó, que la verdad fue bastante espectacular. Los mates que hizo fueron bastante espectaculares. Parece también estar agotado porque parece que está todo inventado. Concurso de triples. Después un concurso de habilidades que para mí es totalmente prescindible. Y después estos partidos de famosos o con equipos armados con ex-valencentistas como Pau Gasol. Pero en los últimos años yo te pregunto, dime algo destacable de los All Stars de los últimos años. A ver, Stephen Curry, Steph Curry tuvo un récord, o sea, marcó un récord en el concurso de triples, diría, no sé, llegó como a 50 puntos o algo dentro de lo que es el récord de los concursos de triples. Diría que Steph Curry hace un año o dos lo batió y luego esta noche que ha quedado muy marcada en el recuerdo del concurso de mates, que es una actuación entre Zach Lavin y Aaron Gordon. En el 16. En esos momentos, Steph Curry, exacto. Pero si te pregunto, si te pregunto, ¿qué más te recuerdas de ese concurso? Pero si te digo, ¿qué más te recuerdas de ese concurso? El de Aaron Gordon que se pasa el balón, o sea, como por debajo de las piernas en el aire y la mete. De ese sí que lo recuerdo, de esos de Lavin y Gordon sí que lo recuerdo. De todos los demás, pero si me dices cualquier otro año, prácticamente nada. Blake Griffin en el 2012, creo que fue, 2011, saltó por encima de un coche, del capó se puso como el morro del coche justo debajo de la canasta, saltó. Dwight Howard salió vestido de Superman. Sí, la capa. Sí, el de Dwight Howard. Sí, pero creo que el mítico de Dwight Howard es el que la cabeza superó el marco del tablero. Pero bueno, no hay mucho carisma, no hay muchos momentos icónicos en los nuevos a que estar ayer. Tatum marcó, si no me equivoco, 55 puntos. Estoy hablando de memoria. Pueden ser 56, pueden ser 54. Otro sé que fue un récord, pero en partidos completamente olvidables, sin rivalidad, sin defensa. Y lo del concurso de triples, está bien, Stephen Curry, está bien, lo gana. ¿Cómo van? Si te digo cómo van los Golden State Warriors este año, están fuera de playoff. Sí, sí, sí. A ver, también el problema con los concursos en general. Los de triples, bueno, Steve Curry volvió tal. Es decir, el problema con estos concursos es que no vayan los mejores. O sea, el partido de los Stars, y más allá de esto, algunos años en el que sí que hubiese esa rivalidad, si no van los mejores, es decir, entiendo que se mantenga el circo, el party pay, bueno, pues vamos a montar el evento. Pero no es especial, a excepción de casos muy concretos. Ahora McLuhan, con la historia de, bueno, que estaba jugando en la liga de reservas, digamos, le ascienden al primer equipo, le llevan. O sea, eso está bien, pero al final ves esto para que los mejores, digamos, jueguen en estos momentos, tengan estas actuaciones. Michael Jordan en el 92 con aquel Matt Evans-Kart en el 2000. Por lo tanto, es como, es lo que le quita mucha lustre. No recuerdo quién escuchaba hace poco comentar esta semana que al final, pues este año, por ejemplo, si fuesen Ja Morant, que es el matador, digamos, el jugador de Mattes más espectacular de toda la liga con diferencia, sí que generaría esa intriga. O sea, mira, va a ir este que es uno de los mejores jugadores de la liga, la gran estrella de Memphis Grizzlies. Está muy bien hacer Mattes. Va a ir y va a participar. Sion Williamson también, otro de los jugadores más dominantes en ese aspecto. Otro que se ha mencionado y que tampoco está, con lo cual, pues estos concursos y tal, un poco los ves por, bueno, la curiosidad, pero también, sobre todo el de Mattes también tiene el problema de, no solo las estrellas, es que, pues esto, el de Lavín y Gordon encontraron suficiente magia, les salieron los primeros intentos, los concursos de Mattes también son, se convierten en actuaciones muy dantescas cuando empiezan a fallar los Mattes. Es cuando Jalen Green, ahora no recuerdo quién fue hace unos años, se tiró 10 intentos para meterla. Es como, tienes que meter a la primera, si no es que se pierde todo. Es que funcionan mejor en tweet o en reel o en tiktok que vistos en directo. Yo tengo una teoría de que los concursos de Mattes y los concursos de triples tienen que tener como participantes a la figura de la liga. Y te voy a decir por qué. Un mate de un, no quiero decir NPC, porque son todos jugadores de la NBA, son todos jugadores profesionales, pero un ranking de un jugador que tiene un promedio de 7 puntos por temporada con 10 minutos por partido y demás, que hay ese tipo de participantes. Sí, a ver, no, pero que Mark McClung, que no estaban ni en los Sixers, que le firman el contrato de 10 días para jugar con el primer equipo, digamos, la semana pasada. Bueno, un mate, si bien es una excepción, porque el tipo realmente fue, verlo fue espectacular. Sí, 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 no, no, es decir, él, y además él tiene una historia curiosa de que era como, se hizo famoso cuando estaban en el instituto haciendo vídeos de mates espectaculares y tal, pero en cuanto a jugar de baloncesto, pues es un jugador totalmente de segundo rango de Liga de Reservas de la NBA. Es un mate, los mates que hizo él, si los hace, Atentoucompo, como se pronuncia, siempre me cuesta pronunciar. Atentoucompo, sí, sí, sí. O Lebron James, Kevin Durant o cualquiera de estas, o cualquiera de los que participaron en el All-Star son mucho más memorables y generan mucha más espectacularidad para la gente que el de un baloncestista desconocido. Y tiene sentido, en la época de Jordan, cito a Jordan porque es un ejemplo paradigmático, un mate de Jordan, el mate de la línea de tres de Jordan, si lo hace McClung, que seguramente lo puede hacer, porque el tipo salta, es un bestia saltando, no va a ser igual, no va a generar lo mismo. Por eso para mí, en los concursos de mate y de triple, tienen que participar los mejores, aunque no tengan los mejores porcentajes, ni tengan como principal virtud el mate o el triple. Para mí, tienen que participar las estrellas. Y los nombres que mencionaba eran las estrellas, Williamson, Jamoran, son estrellas de la Liga, los mejores jugadores de sus respectivos equipos, y que su especialidad, es una de sus especialidades. O sea, entiendo que Steve Carey no lo haga, por ejemplo, es muy pequeño. Pero sí que participen en los triples, pero sí que participen en los triples. En los triples, por ejemplo, sí, 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 y es eso al final, que ni siquiera los mejores de la especialidad, o sea, ya no es ni siquiera los mejores que puedan hacerlo, sino es que ya es un grado ya tan lejano, tan alejado de lo que se supone que es la esencia de esto, que al final, pues sí, pierde todo ese lustre, toda esa especialidad, digamos. Sí, y hay otra cosa, para ir metiéndonos ahora en otros all-star de deportes, el de la NBA, el año pasado, el all-star de la NBA, recuerden que se hace, con alguna salvedad en pandemia, se hace en tres días. El primer día... Sí, viernes, sábado, domingo. Claro, el viernes juegan los famosos, o sea, los equipos estos, tipo Paguasol, demás, el sábado se hace los concursos de mates, de triples, y creo que de habilidades, y el domingo, el partido. El año pasado tuvo una audiencia media de 7 millones de espectadores, solo en Estados Unidos, 7 millones de espectadores. Solo para comparar, solo para comparar, el all-star más visto fue el del 93, y tuvo 20 y pico millones de espectadores. Desde entonces, ninguno superó esa cifra, se mantuvo en 20, 15, 10, pero hay una tendencia a la baja. 6, 7 millones de espectadores, de media, en un país como Estados Unidos, que tiene casi 300 millones de habitantes, es muy poquito. Más de 300, ¿no? 300, no sé, 300... Sí, sí, alrededor de 300, sí, 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 es poco. Es muy poco, es muy poco, la Super Bowl, del que hablamos en el episodio 1, que pueden ver, pueden escuchar, acá en la misma plataforma. YouTube, Spotify, iVoox, sí, 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 sí. Exactamente, bueno, tuvo solo en Estados Unidos, 100 millones de espectadores, que sumando a lo del resto del mundo, se va a 200 y pico. Que, de todas formas, acá, el otro día, no mencionamos esto, la final del Mundial de Fútbol tuvo 1.500 millones de espectadores. El Mundial de Fútbol es cada cuatro años un deporte que... No importa, no, 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 pero no importa, solo estuvimos hablando en el podcast, en el primer episodio. Eso también es para que la gente vaya y escuche qué es lo que estuvimos diciendo. Exacto. Esto de los campeones del mundo y demás, bueno, el Mundial, la final del Mundial fue vista por 1.500 millones de personas, la Super Bowl por 200 y pico millones de personas, la rigurosidad en el dato, y la NBA, solo en Estados Unidos, 6, 7 millones de espectadores, que se habrá ido al doble, si contamos, yo creo que el doble tranquilamente. O sea, hablar de las finales o del All-Star? Del All-Star, del All-Star. Ya, no, es que comparar el All-Star con cualquiera de esas cosas es ridículo, porque es... No, 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 pero es para dimensionar, es para que la gente tenga un... que es poco, que es mucho. No es la final, vale, vale. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Seguramente el séptimo partido de los Lakers contra los Boston, hoy en día sería visto quizás por la misma cantidad de gente que la Super Bowl. Seguramente. Tanto no, pero no, no, no. Contando todo el mundo, bueno, no sé. Igual, es que te digo que es que creo que ni a la mitad llegaría, ¿eh? Te lo digo en serio. Bueno, está bien, sirve para... Habría que ver el dato de la final del año pasado, que desconocí. Examinaremos audiencias. Sí, en los comentarios, quiero que diga la gente en los comentarios cuántos espectadores verían una final del Lakers-Boston hoy en día. Pero bueno, el All-Star se supone que están los jugadores mejor pagos de la NBA, porque realmente están los mejor pagos. LeBron James es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y que solo lo vean, 7 millones de personas, por más que sea un paripe, que sea un evento de diversidad, a mí me parece muy poco. 6 millones de personas es muy poco, es muy poco. Habla del poco interés que está generando eso. Si lo comparamos que en los 90, lo llegaron a haber 20 y pico millones solo en Estados Unidos. Habla de que el modelo de negocio en una sociedad tan capitalista como la nuestra, la norteamericana, está muy, muy agotado. Y no tiene vistas de mejora. Sí, lo que pasa es que sigue produciendo. Es decir, pero parte del capitalismo es seguir, digamos, este tipo de eventos. Siguen produciendo dinero, sí, no tienen interés, pero suman ingresos a través de todos los eventos que montan alrededor del partido. Es decir, se sigue perpetuando por mantenerse siendo una máquina de dinero. Sí, quizás no. También habría que mirar, sí, es mucha menos audiencia, pero habría que mirar los ingresos de aquella época con los ingresos de ahora, de todo el fin de semana. Porque ahora seguramente tienen, digamos, otras formas de sacarle el dinero a la gente. Y ahí es donde se sigue autojustificando que esto se siga produciendo. Ha perdido todo el interés, como decimos, pero sigue produciendo dinero. Ahora, para enlazar con otros All-Star, voy a utilizar algo que a mí me molesta del actual All-Star. Es que los jugadores utilicen equipaciones y no la camiseta de sus equipos. Que era algo que a mí me fascinaba. A mí lo que me gustaba del All-Star es que cada jugador usaba la camiseta de su equipo. Una conferencia usaban la blanca, o sea, la titular, dependiendo del equipo. Y otros usaban la suplente. Juegan todos con camisetas distintas. Eso a mí me gustaba. Ahora no, ahora hay equipación. Visualmente mejor. Visualmente mejor, le daba como cierta magia. Claro, a mí me gustaba eso. Ahora, en otros All-Star del deporte norteamericano. En fútbol americano, béisbol y NHL, que es hockey sobre hielo. ¿Cómo son? ¿Usan la misma equipación? ¿Cómo se disputan? En la mayoría sí. O sea, una misma equipación del All-Star en la mayoría para distinguir los diferentes equipos. Ya entiendo que al final es más fácil jugar. Supongo, visualmente tienes que acordar. Usted juega a mi conferencia. No, o sea, pasas al que no es. Es los típicos cruces de cable que te pueden suceder sobre el terreno de juego. Pero en NHL, NFL diría que sí, en casi todos los casos es, digamos, el uniforme del All-Star. En béisbol sí que diría que se hace la excepción. Porque no es un deporte, digamos, de tener que pasar el balón, no tener que actuar como equipo, digamos, de la misma manera. Sí que diría que todos siguen yendo con las camisetas, las casacas de sus diferentes equipos. Estás insinuando que los jugadores de fútbol americano y de la noche, por sus golpes... Y de la NBA. Y de la NBA. Bueno, la NBA no tanto, pero estos dos deportes tienen la cabeza muy afectada como para razonar bien en determinados momentos de partida. No, pero a ver, si estás en un momento en el que estás como concentrado en el juego y tienes que acordarte de si Milwaukee sea, de si Minnesota Wild juega... No, pero por el color. Como decía Bilardo, los decolorados son los nuestros. O sea, no importa el modelo de la camiseta, solo por el color. Cuando juegas con amigos, unos con camiseta blanca, otros con camiseta oscura, no tienes que pensar. Claro, no, pero eso digo, sí, sí. Ya no por eso, sí, sí. Pero, claro, a ver, sí, puede ser el caso, pero eso. Si juegan con uniformes, como juegan ahora en NBA, si es como juegan en NFL, NHL... Y sí, pues eso, al final, el de la NBA, es curioso que es el de los cuatro, es el de creación más reciente de los cuatro. Se creó, si no me equivoco, ahora lo tenía por aquí el dato, en 1951, el de la NBA, sí que es el que más impacto sociocultural ha tenido de los cuatro. Es decir, el de la NFL, al final, o sea, si ya hay una gran desvirtuación entre un partido de baloncesto real y esta exhibición, en la NFL se eleva, digamos, esa diferenciación, esa distinción a la enésima potencia, porque al final un deporte de contacto va a sufrir mucho más en partidos de exhibición así, porque pierde todavía más de lo que es su esencia competitiva. Ahora, como terminábamos la semana pasada, lo han modificado para jugar esto, el juego de los pañuelos, básicamente, en el que cada jugador tiene un pañuelo, digamos, en la cintura, tienes que alcanzar, tirar de él con la mano, pero no hay contacto, bueno, pues para reducir lesiones. Los jugadores lo han agradecido, a mí me parece un movimiento coherente, cuando ya es un paripé total, ya es un circo, ya es solo un espectáculo, simplemente no tiene realmente esencia ninguna comparada con el deporte que están practicando, con el deporte que practican habitualmente, que es el fútbol americano, a mí me parece bien que, digamos, hayan tomado ese paso de no intentar pretender estar jugando un partido serio, es decir, vamos a cambiar, vamos a hacer como lo que juegan la gente de forma aficionada, los niños y tal, y sí que había como muchos periodistas también mencionando de muchos de sus respectivos hijos, niños pequeños que tenían, de como que les prestaron más atención a este partido por ser algo que ellos juegan, porque como ya explicamos la semana pasada, más allá de lo que se juega a nivel organizado en institutos, universidades, la gente no juega al fútbol americano de contacto completo, y eso era algo bueno que visualmente, pues bueno, es como más divertido, el juego de los pañuelos, y en este caso creo que ha sido un buen movimiento para la NFL, claro, eso también, bueno, luego sí que han recuperado juegos un poco como de habilidades, de pases, de cosas, pero en la NFL que también tienen un poco eso, pero no, quizás de la misma manera, no tienen eso, no tienen ninguna comparación realmente con lo que ha sido, no como se estaba hablando, la NBA con los mates, los triples, etcétera. Entiendo que no tiene repercusión prácticamente ese partido de las estrellas. Habría que mirarlo, supongo, es decir, audiencia, que más audiencia que la NBA yo diría que tiene seguro, tendría que mirar ahora audiencia de la Pro Bowl 2023, pero... A nivel internacional, a nivel internacional dudo porque yo... No, a nivel internacional, no, a nivel local, obviamente, a nivel local, sí, está a la par que la NBA, mira, mira, mira lo que pensabas, aquí dice que se ha quedado en 6.2 millones de espectadores. Un poco menos que el del año pasado de la NBA, está bien. Está básicamente en esa misma... Con nada, ¿eh? Con nada, jugando a los pañuelos, jugando al juego del pañuelo, es terrible. Exactamente. Es terrible para la NBA, el dato para la NBA es terrible. No, bueno, a ver, es terrible, pero cuando consideras que la NFL es muchísimo más popular que la NBA en Estados Unidos, no es tan extraño, porque eso es que la... Desde fuera se percibe de otra manera, porque al final el baloncesto sí que es un deporte mucho más global, no a nivel del fútbol, pero muchísimo más global que el fútbol americano. En Estados Unidos, digamos, el paradigma se invierte por completo y la NFL es muchísimo más popular que la NBA. Pero sí, ahora han decidido jugar en Las Vegas, durante años jugaron en Hawái, luego simplemente lo jugaban en donde sea que fuese, donde sea que se disputase la Super Bowl, y en estos últimos años, como digo, bueno, a partir del año pasado ya han decidido hacerlo enteramente en Las Vegas, que es donde también se va a disputar en este caso la Super Bowl del año que viene. En este último mes también, además de la NBA, se ha jugado al All-Star de la NHL, del hockey sobre hielo, que al final el hockey sobre hielo, además de tener en cuanto a estructura, funcionamiento del juego, un gran parecido con el fútbol, al final es el deporte más parecido a la NBA, o la liga más parecida a la NBA, porque juegan en el mismo calendario prácticamente, son, bueno, en el hockey son ya 32 equipos, en la NBA siguen siendo 30, juegan en la mayoría de los mismos pabellones, siguen en el mismo calendario básicamente de octubre a junio. ¿En los mismos pabellones? Básicamente, o sea, muchos de los equipos... No, simultáneamente. No, no, pero me refiero, lunes juegan, no sé, los Detroit, los Pistons, y en dos días después juegan el de hockey ahí. Sí, exacto, sí, sí, eso sucede en Detroit, muy buen ejemplo, en Nueva York, en Boston, en Chicago, en Philadelphia, Los Ángeles... ¿Es bueno el equipo de hockey de Los Ángeles? Han tenido sus momentos, sí. ¿El clima? Es como muy... No, no sé, por el clima pensarías que no, pero algo muy gracioso que sucede en la NHL, lo que lleva sucediendo durante ya 30 años, ningún equipo canadiense ha ganado la NHL desde 1992. Es un dato... ¿Qué equipos tienen? Que les tormenta. Tienen, diría que son ocho, son de Canadá, son Toronto, Montreal, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Edmonton y Vancouver, que son siete, siete. Siete de 32, y no la ganan desde el 92. Exactamente, es algo muy trágico y que les tormenta, porque no solo no han ganado desde el 92, es que ha habido sendas finales perdidas contra equipos de climas cálidos, digamos. Hemos visto a Calgary Flames perder con Tampa Bay Lightning en 2004, en 2006 a Edmonton Oilers, que es la ciudad más al norte de toda la NHL, perder contra Carolina Hurricanes. Hemos visto a Anaheim Ducks, Anaheim que está justo al lado de Los Ángeles, ganar a Ottawa también. Montreal, por ejemplo, en 2021 pierde contra Tampa Bay también. Han sido años bastante duros y traumáticos para la NHL en ese sentido, pero sí, a la pregunta del equipo de Los Ángeles particularmente, de hecho, a principios de la década pasada, de la década de los 10, sí que fueron uno de los equipos más dominantes de la NHL. Ganaron el título en 2012 y en 2014. El team verano, el team verano le gana al team invierno en hockey. Sí, sí. Yo creo que la gente, los de Los Ángeles, se apuntan a jugar para estar fresquitos, en un clima bastante caluroso, es como, bueno, hago este deporte para estar un poco más fresquito. Básicamente. Son team invierno camuflados, son team invierno en verano. Sí, básicamente. Y claro, pues el All Star de la NHL se jugó también este pasado mes, o sea, este mes que estamos de enero de febrero. Sí, sí, que a la enero también que mes estamos. Y por eso también, es decir, parecido a la NBA, es decir, la gente que sigue habitualmente la NHL como la gente que sigue habitualmente la NBA, lo ve, tal, han hecho algunos pequeños cambios de formato, por ejemplo, también solía ser este contra oeste en la NHL, no han ido al grado de, en plan, dos jugadores, cada uno sea capitán y eligen como si fuese el partido del colegio, pero sí que ahora hacen, en plan, como si fuese un pequeño torneo, un pequeño torneo entre cuatro equipos. La NHL está dividida en cuatro divisiones, dos divisiones en cada conferencia, este o este, y juegan como un pequeño torneo. Y los partidos también les modifican un poco las reglas, pasan a ser de 20 minutos en vez de 60, juegan con tres jugadores de campo más un portero, en vez de lo normal, que son cinco jugadores de campo más un portero, para, bueno, incentivar que se marquen goles, etc. Pero también la NHL sufre de un poco, del mismo problema que la NBA, en algunos casos incluso peor, algunos de los equipos, o sea, algunos de los equipos, algunos de las estrellas de los jugadores, Alexander Ovechkin, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, todavía uno de los mejores jugadores actuales, que está ya en treinta y tantos años, pero un jugador ruso que debutó en la Liga en 2005, está camino de intentar batir el récord de más goles anotados en la historia de la NHL, ha alcanzado en las últimas semanas el puesto número dos. Lleva años, por ejemplo, negándose a ir a jugar al All-Star. Es decir, al final es también otro contexto, y quizás más que todavía en el de la NBA, porque el deporte desgasta un poco más todavía a los jugadores, en el que al final ha sido difícil mantener el lustre. Sí que la NHL es comparable a la NBA también, porque bueno, tienen los concursos de habilidades y tal, que es algo relativamente típico, no tienes el concepto obviamente de hacer mates, ni de triples, pero bueno, un poco lo que es hacer... Hay pelea. Hay un concurso de pelea. Estaría divertido que lo hiciesen, pero me alegra que sacas el tema de las peleas, porque una de las grandes historias, una de las historias más divertidas de los últimos años en los All-Star de la NHL fue en 2016, cuando por votación popular, porque hubo esta época, más de unos años, en los que la selección de los jugadores se hacía, la preselección inicial se hacía enteramente o casi enteramente por la votación popular, de la gente en Twitter, hubo una época de la gente con los hashtags y tal, que podía votar, o iba a salir a la página web de la Liga Oficial. Y claro, sucedió algo, no recuerdo cuál fue la razón que hizo que se prendiese fuego a ese fenómeno, pero votaron a uno de los peores jugadores de toda la Liga en 2016, los aficionados de la Liga empezaron a votar por este hombre que se llama John Scott, que bueno, que en aquel momento lleva ocho años jugando en la Liga, tenía 34 años, había marcado, creo que eran, tenía por aquí el dato de goles marcados en toda su carrera, en aquel momento había marcado en NHL dos goles, dos goles en toda su trayectoria de la NHL, no, bueno, luego tres, vale, no, tenía cinco, cinco goles en toda su carrera de la NHL. Son 80 partidos por año, más o menos. Sí, como la NBA, pero en su caso era un defensa, Coyo Roll también era un rol que prácticamente desapareció de la NHL, que era básicamente un jugador que no patinaba excesivamente bien, que no tenía un gran manejo de la pastilla, ni nada particularmente especial, pero era muy alto, era muy duro, y básicamente ejercía el rol de matón, digamos. Hay una película, no sé si está inspirada en el de Stifler de American Pie, no me acuerdo el nombre, que sale Liv Schaefer, y el de American Pie de Stifler, ¿está inspirada en él? Sí. No, 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 porque la película es antes de esto, pero sí, creo que no sé si está inspirada en otro jugador. De ese estilo. Sí, de ese estilo que no jugaba en la NHL, si mal no recuerdo, la trama está basada en un jugador que jugaba en divisiones inferiores, que fue el caso de este jugador, John Scott, que jugó durante muchos años en divisiones inferiores, acabó alcanzando la NHL, le tenían a él, pues esto, para ser un defensa de los que pegaban mucho, si había pelea, él se metía, él era, digamos, el líder de las peleas del equipo, siempre que sucediesen, pero siendo las peleas una cosa cada vez más rara en la NHL, y sobre todo este rol de jugador que te aporta muy poco en todo lo demás, pero sí que aporta fisicalidad, digamos, ha sido un rol que, como digo, ha casi desaparecido de la liga, pero en 2016, pues la gente empezó a votar por este, que estaba en aquel momento en los Arizona Coyotes, también un gran nombre de equipo, y claro, la NHL cuando empezó a suceder esto no quería que pasasen, porque lo tomaban como, o sea, están haciendo que la liga parezca una broma, no sé qué, no podemos permitir esto. Es como si Foro Coches, bueno, que me imagino que lo habrá hecho alguna vez, se ponen de acuerdo para algo, es una ley anti Foro Coches, para que esto no pase. De hecho, en Brasil alguna vez, en la liga de Brasil, las votaciones del mejor jugador del partido le han dado premios a arqueros que se han mandado cagadas en el partido y costaron la victoria. Me gusta ese espíritu de troleo ante este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y claro, esto para rematar la historia, que en la NBA sucedió algo parecido con Ceza Pachulia, jugador georgiano, pero digamos Pachulia todavía era un jugador de mucha más entidad, de mucha más progresión y rendimiento en la NBA de lo que era este señor John Scott en la NHL. Y claro, pues la NBA, de la NHL, no quería que esto sucediese, empezaron a pensar, claro, cómo podemos evitarlo, obligaron a Arizona, que era un equipo en el que él estaba, pero realmente jugó un total de 11 partidos, no era parte importante del equipo, obligaron a Arizona Coyotes a traspasarle a la conferencia opuesta para ver si así podían más o menos manipular cómo estaba en la votación y no tuviesen que mandarla. Primero decían que rechazase ir y tal, no sé qué, pero se creó tal fenómeno y la gente, pues viendo que era el jugador más votado, no sé qué, los medios cubriéndole quién es este señor, fueron a hacerle entrevistas y tal, y esto la NHL no pudo pararlo. Pero le traspasaron a Montreal Canadiens, que es el equipo con más títulos de la historia de la NHL, el equipo con más, digamos, prestigio y, digamos, leyenda de la liga, le traspasaron ahí y luego los Montreal Canadiens subsiguientemente le mandaron al filial directamente para como intentar sacarle del foco mediático para esto que la NHL no tuviese que hacerlo, pero al final la NHL cedió y había tanta presión popular para que le dejasen jugar para un jugador ya veterano que no iba a tener muchos más años en la liga y tal, pues se creó este divertido fenómeno, acabó jugando ese partido, le nombraron MVP, no sé si llegó a marcar algún gol. ¡Qué locura es esta! Exacto, exacto. O sea, y era un poco en plan, bueno, todo el mundo quería que este chico jugase en el partido, hizo algunos placajes así como, bueno, para show y tal, y sí, sí, fue así como un... Hay una película sobre esto, tiene que haber una película sobre esto. Sí, no, de hecho, por lo que estaba leyendo y tal, informándome durante el día de hoy haciendo un poco de research para esto, o sea, hablaron con él, productoras y tal, no me consta que hayan llegado a completar ninguna película, pero sí que había como la intención de producir una película en torno a esta historia por lo divertida, disparatada que fue de un hombre que, bueno, que mide más de dos metros o justo por encima de dos metros, que tiene un grado, un título de ingeniería mecánica, así que, es decir, no es cualquiera, pero sí, sí, le añade una capa de, hostia, no es un tonto que le te haga ahí para que se pegue y tal, sino... No es el de la película de American Pie, no es ese. Exacto, sí, no es ese. Película que recomendamos, no me acuerdo el nombre de... Sí, se llama G-O-O-N. Sí, es muy buena, es un tipo que destaca en la NHL por pegar. Por pegar. Exactamente, sí, sí, sí. Y luego hay historias en las que se acaba pegando con aficionados cuando está en la caja de expulsados y tal. Y tiene como rival a Liv Shaver, creo que lo estoy pronunciando bien, que es el hermano de Hugh Jackman en Wolverine, y también sale en Scream, que es como si Javi Navarro y Pablo Alfaro jugasen en equipos distintos y se quieren enfrentar en un partido, pero a hostias. Exacto. Muy buena película, muy buena película. Y creo que sacaron segunda parte, creo. Sí, 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 sí. Así que, sí, sí, sí. Pues eso es un poco la historia. Y luego en béisbol lo que tienen como concurso, que es moderadamente divertido porque no... O sea, es un poco como el de triples de la NBA, que es el home run derby, que se lanzan pelotas y a sacarlas del estadio, a ver quién saca más del estadio. Y eso se ha mantenido como algo, bueno, como un poco el de triples, que diría que siguen yendo todos los mejores bateadores. Y es algo que sí que ha mantenido cierta, digamos, particularidad, especialidad, momento relativamente especial, como digo, de los all-stars del béisbol, porque eso no requiere mucho esfuerzo de los jugadores y más o menos como una pequeña fiesta que ha conseguido preservar ese espíritu original. Y bueno, pues luego el partido es un poco lo que es, pero más o menos lo han podido mantener. Y antes de pasar al siguiente tema, con el del béisbol, sí que hay una cosa... O sea, en béisbol, para que el partido mantuviese competitividad, algo que hicieron de 2003 hasta 2016, creo que era, es que el ganador del partido del all-star, entre ambas conferencias, tuviese ventaja de campo en la final. Algo que se les ocurrió fue hacer eso. El convenio colectivo de jugadores accedió y tal, pero era una época cuando en béisbol, porque esto sucedía en béisbol, es decir, no es este o este, sino son como dos ligas paralelas, la americana y la nacional. Y como casi no jugaban entre ellas, a pesar de ser la misma liga, eran como dos divisiones totalmente separadas, pues bueno, era como tampoco pueden medirse los unos contra los otros y decir que el que gana aún más en uno o en otro, pues no es tanto como en la NBA, NHL, donde sí que juegan entre ellos. Lo vamos a hacer a través del all-star, pero ya en 2016 y 2017 lo quitaron, porque a pesar de que les daba un poco más de morbo, los jugadores no les parecía, creían que les restaban demasiado mérito cuando juegas 162 partidos, que al final se tengan que decidir tu ventaja de campo en una final, es algo que fastidia y que al final no tuvo el éxito deseado. Tenemos que hablar del béisbol en algo dedicado. 162 partidos por temporada es una locura. Es una locura, sí, sí. Es una locura, es jugar cada dos días, es una locura. Sí, 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 no, a ver, no, a ver, o sea, como cinco partidos por semana, porque piensa que empiezan en marzo y terminan la última semana de septiembre. La industria farmacéutica, contenta, contenta. Sí, sí, sí. De todas formas, eso de darle algún tipo de beneficio al ganador del All-Star me parece bien porque es una forma de incentivar una competitividad que de por sí no traen los jugadores. Pero luego había eso de que le quitas demasiado a todo el trabajo que tenemos que hacer durante la temporada regular y, digamos, el equilibrio nunca terminaba de complacer a los jugadores, digamos. Como que nos estás quitando demasiado por algo, por este circo, digamos. Lo de la NHL, eso de hacer cuatro equipos, uno por división, me parece muy exportable a la NBA. Me parece algo que podría funcionar en la NBA. Partidos semifinales 20 minutos, final de otros 20 minutos. Yo creo que la gente estaría contenta de ver una Final Four. Sí, algo que refrescaría un poco. Que bueno, además, también entre jugadores de equipos que son más rivales. O sea, por ejemplo, en la Delfia y Boston hay algo más de rivalidad. Golden State Warriors con los Clippers, con los Lakers. Que esos jugadores jueguen con ellos, con sí mismos. Y además, el hecho de esa competitividad, yo me imagino que está jugando LeBron y va a querer al menos clasificar a la final. O sea, tiene un pequeño aliciente como para ganar el partido de semifinales. Hay una... Me parece que eso... No sé, ¿con quién hay que ver? ¿Con Howard Stern? ¿Quién es el de... El comisionado. Howard Stern es el de la radio. Sí. No, no, no. Es el de la radio que te hace sentar en lugares que uno no quiere conocer. ¿Cómo se llama el de la NBA? Se llamaba David Stern. David Stern. El jefe. Y durante los últimos diez, era como su asistente o su vicepresidente y tal, que se llama Adam Silver. No sé si lo viste, que antes del All-Star Game, Adam Silver presentó una nueva tecnología que agarró un Notas. Con el biógrafo de Michael Jordan. Ah, es el biógrafo de Michael Jordan, yo le dije Notas. Sí, sí, sí. Bueno, para los que no lo saben o no, no están enterados, Adam Zindler, Adam Zindler. No, ese es Schlinder, el de la lista, no. Adam Silver hizo subir a un escenario al biógrafo de Michael Jordan, sacó su teléfono móvil, lo grabó en 360, es decir, se puso a caminar alrededor de él con el teléfono y le dijo, mira esto, agarró unas imágenes de un partido y con una tecnología nueva que presenta la NBA, uno de los jugadores de ese partido pasó a ser el biógrafo de Michael Jordan, que terminó haciendo un mate. Es decir, puso al biógrafo de Michael Jordan en el cuerpo de un jugador de básquet de la NCAA, creo, creo que era de, era, igual era, no recuerdo. Bueno, para el caso es lo mismo, como decir que lo puso en el cuerpo de Michael Jordan y lo hizo hacer un mate y se veía bastante realista. Lo que a mí me parece una tecnología muy, muy curiosa porque hoy nosotros podríamos ponernos, uno se podría poner en el cuerpo de Maradona, así, metiendo el gol de los ingleses. No, no, no hagas, pero lo digo. Ya, 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 no, lo que sí, a ver, lo entiendo, no sé, es un poco, o sea. Y también se podría utilizar para otras cosas. Por ejemplo, un poco más perversas. Un poco más, que ya ha pasado con los deepfakes, que ya hubo una polémica en Estados Unidos con un youtuber. Por ejemplo, que está muy bien, que es muy divertido, pero hay un lado oscuro a todo esto. No sé si oscuro, si queda para el consumo personal no lo veo mal, no sé qué opina la gente. Pero se hace del problema con los deepfakes, claro que es. Viste la polémica con un youtuber, creo que era norteamericano, que el tipo se dedicaba a poner, a hacer deepfakes de forma lúdica, pero en un stream, un youtuber, no, un streamer, en un stream tenía una ventana abierta de un sitio XXX, y se vio que el tipo hacía deepfakes XXX pornográficos de otras streamers. Obviamente eso fue un escándalo, el tipo apareció llorando, diciendo que no lo iba a hacer, o que se había equivocado, no sé. Gran off topic. Si es, vuelvo a lo mismo, todo lo que sea para consumo personal, no creo que tenga nada de malo. Lo que pasa es que, es decir, sí, el ideal, sí, lo que pasa es que nunca se reduce al consumo personal. Siempre acaba filtrándose más allá, sí, en el ideal, bueno, sí, si no lo ve nadie más. Pero sí, hay un montón de preguntas éticas que trae este tipo de cosas, o sí que son muy brillantes, que tal, pero, es decir, es un tema complejo a explorar a nivel filosófico. Sí, no, es lo que está generando ahora el chat GPT, lo que se está generando también con esos programas que emulan arte, que uno pone, Ander, David, Basket y una inteligencia artificial, hace una imagen nuestra de eso con el estilo de un pintor conocido. Picasso nos puede dibujar, o sea, una inteligencia artificial de Picasso nos puede, y ahí se está empezando a generar la polémica sobre si eso es arte o no es arte, si eso termina con el artista, si eso suma o no suma, pero bueno, es harina de otro costal, es para... Sí, sí, para otro día. Pasemos al último al estar, del que queremos hablar hoy. Efectivamente, es la MLS, de la MLS, de la quinta liga, la quinta liga en discordia de este país. Sí, la MLS, que es curioso también el caso de la MLS, porque no es su caso, un intraliga, es decir, así como los otros cuatro al final ser ligas tan potentes y no tener una sinergia mundial tan definida, así, el hockey tiene otras ligas en Europa potentes, la NBA, en Balancers también hay ligas en Europa, la Euroliga, etc. Pero no sucede de la misma manera, así como la MLS es totalmente invertido, el resto del mundo tiene las ligas potentes, la MLS puedes considerar la liga top 15 del mundo, igual top 10 si quieres. Top 10, tal vez. Sí, puede ser. Pero lo que hacen, pues eso, en este caso, durante años, bueno, sí que empezarán este o este y luego a ver qué podemos hacer, darle un poco más de esto, intentar avivarlo, porque aquí además es intentar no solo hacer crecer una liga, crecer un deporte entero, en donde ya hay cuatro deportes con mucho arraigo social, etc. Y la MLS lo que hizo fue, decidió, pues bueno, vamos a jugar el partido de la All-Star, los All-Stars de la MLS, combinación de estrellas de todos los equipos de la liga, contra un equipo europeo que venga de gira, además encaja muy bien, porque los All-Stars se asinten a jugar como en béisbol, hockey, baloncesto, a mitad de temporada, aquí nos va a pillar a mitad de temporada, con el descanso en Europa. Viene en julio-agosto un equipo de Europa y jugamos la exhibición, el partido de la All-Star, los All-Stars de la MLS, contra un equipo europeo y a ver quién gana. Y tenía por aquí, de hecho, los resultados abiertos de toda la historia de los partidos de la MLS y ha habido bastantes victorias del equipo de la MLS. Por ejemplo, en 2012 le ganaron al Chelsea por 3-2, en 2014 al Bayern por 2-1, al Tottenham por 2-1 el año siguiente, perdieron luego con el Arsenal, con el Madrid en penaltis en 2017, tras empatar a 1, con la Juventus también empataron a 1 y en penaltis perdieron en 2018 y en 2019, que es la última edición que se hizo de este modo, porque luego ya entró la pandemia y luego lo reajustaron dos años más tarde, para que sea un All-Star de la MLS contra un All-Star de la Liga MX. Y es en plan la MLS contra la Liga MX, después de que el último partido de MLS contra un equipo europeo fuese los de la MLS, perdieron 0-3 contra el Atlético de Madrid. Sí, es curioso cómo los equipos de la Liga Española nunca perdieron contra la MLS y sin embargo los equipos de la poderosa y prestigiosa Premier League tienen su honor. No, no, cuidado, 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 vamos a dar todos los resultados, a ver, el United le ganó 0-4 a la MLS y 2-5, el United le ganó dos años seguidos, le ganó el Everton también a la MLS, ganó el Arsenal, como decía, que creo que no lo habías escuchado bien en 2016. Sí, no lo había escuchado, pero me imagino que esas son las victorias. El Real Madrid empató, el Real Madrid campeón de Europa y en los penaltis tuvo que ganar, bueno, no, el Alistar, no perdió nunca un equipo español contra un combinado de la MLS. No, esto es simplemente para decir que la Premier League muchas veces cuando sale de las islas baja las skills de los jugadores de los equipos británicos y no están a la altura como sí están a la altura los jugadores y los equipos de España y de otros países. Pero bueno, no es este el lugar para hablar de la Premier League. Creo que Alineación y N10 es un lugar mucho mejor y mucho más acorde. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, Alineación y N10. No te lo esperabas, no te lo esperabas. No te lo esperabas. Es que me gustó mucho un concepto que tuiteaste de la Liga C-Standard, refiriéndote a la Liga Española. Me gustó mucho ese concepto. No es original mío, lo he escuchado varias veces, pero sí, la Liga C-Standard. Bueno, el cambio de la MLS de hacer jugar a un combinado de la Liga de su país contra un combinado contra el Alistar mexicano me parece bueno, me parece distinto. Sé que también hay concursos de habilidades y en algún momento, en algún momento... Sí, creo que cuando empezaron los 90 estaban las Goalie Wars. Que son espectaculares. Esto, para los que no lo saben, es... Había dos porterías, dos arcos separados por 20 metros, 30 metros tal vez. Un guardameta de cada lado que tenía que sacar con la mano y meterle un gol al otro. Eran las, como dice Ander, las Goalie Wars, las guerras de porteros. Sí, en Twitter siempre aparece lo de los penales de la MLS. Soy enemigo al tweet, a los tweets de que vuelvan los penales de la MLS o el recordatorio de los penales de la MLS. Primero porque cuando se jugaba con ese tipo de definición, ninguno veía la MLS. No había chance de que de España... Es divertido, o sea... Sí, pero es como... Ojalá lo trajesen de vuelta para un especial, para de vez en cuando. Sí, pero a lo que ves hay una nostalgia por algo que no se vivió. Nadie vivió eso, no se puede tener nostalgia de algo que no viviste. Porque nadie, en el año 95, en el año 94, no se podía ver. O sea, era, salvo Maldini... No lo veía ni la gente en Estados Unidos, ni la gente que, o sea... Exactamente. Que le interesaba el soccer. Solo Maldini. Yo creo que Maldini sí veía eso, y estoy seguro que Julio César, Maldonado Maldini, lo veía. Pero tú, español, de Albacete, año 93, no veías las definiciones por penales de la MLS. No te hagas el nostálgico. Exacto, sí. Esta nostalgia por cosas que no ha vivido la gente. Así que es un fenómeno muy curioso que sucede con muchas cosas. Yo puedo entender... Por ejemplo, yo cuando empecé a ver fútbol, las ligas eran de dos puntos. Yo podría decir, Hugo, ojalá que vuelvan las ligas de dos puntos, porque recuerdo que en las últimas jornadas se llevaban muchos equipos con posibilidades a ser campeón. Bueno. O alguien que vivió la Copa de Europa, no la Champions, puede decir, no, a mí me gustaba la Copa de Europa cuando solo participaba en ocho equipos. Los campeones. Bueno, entiendo que tengas nostalgia de eso y que pidas que vuelvan. Pero algo que no viviste. ¿Qué nostalgia se puede tener por algo que no viviste? No, no existe. Perdón por esto. Pero no soporto el tuit. No, no, no. No soporto el tuit de los penales de la MLS. Que es, todos los días hay una, dos, cinco personas en Twitter que ponen el dichoso video de los penales de la MLS. Me tiene harto. Harto. Arroba PCFootball, ese es uno de ellos. No, no. No, hay cuentas como Fútbol Noventas, Noventa Footballs. Hay muchas, muchas. No quiero hacer una enumeración. Pero ese tuit. Lanzaba el nombre a ver si reaccionabas. No, no, no. La zona, por cierto, el PCFootball está por volver, ahora que lo mencionas, está por volver. Con suerte, en la temporada 2023-2024 vamos a tener una nueva edición de PCFootball que yo, si lo hacen manteniendo el nivel de dificultad del original, lo voy a comprar y lo voy a jugar, porque sería algo que a mí no me gusta del Football Manager, es que no soy capaz de jugar más de un día en lapso de tiempo del juego. No sé si me explico. Es muy complicado el Football Manager para mí, yo soy muy ansioso. Ah, demasiado complicado. Es hasta para jugar, no pude jugar, el año pasado estuvo gratis en una de estas plataformas de juego. Si estaba gratis, yo obviamente me lo bajé. Dije, bueno, voy a subir al Deportivo de La Coruña queriendo hacerlo como cuando era pequeño con el PCFootball. Dije, voy a ascenderlo y voy a ser campeón con el Deport. Estuve como tres horas jugando, o sea, tres horas intentando programar el primer partido de pretemporada y hacer mi alineación, hacer los fichajes y demás. Lo desinstalé, no fui capaz. Por eso que venga el PCFootball, que vuelva, si vuelve con la esencia de los 90, ahí sí tengo nostalgia por algo que viví, lo voy a bancar. Si lo complican, lo hacen como el Football Manager, hasta luego es muy buena. Banco que tenga fallos, bugs, eso lo puedo perdonar, pero que sea jugable para gente como yo que no está acostumbrada a... Ojo que se van a venir horas y horas de Ronaldinho, tuits.tv barra Ronaldinho, o sea, como salga eso. Sí, 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 no, no. Se van a despedir de tu trabajo. No, no, si no me despidieron ya, no me despiden nunca más. Pero yo creo que algo de... Perdón por empezar a hablar del PCFootball, pero algo de lo que tenía ese juego era que era muy sencillo, te sentabas, armabas tu equipo, fichabas, armabas las finanzas de tu club y en 30 clics ya estabas jugando la temporada. Era algo entretenido, no tenías que... le podías dedicar mucho tiempo, pero pasaba el tiempo, o sea, era muy divertido. El Football Manager para mí, sé que va a haber muchos que me van a criticar. Insulta, en si hace falta. A mí me resultó muy aburrido y muy complicado. Me resultó aburrido porque fue muy complicado y yo no tengo paciencia para estar tanto tiempo delante de un juego sin acción. Yo necesito resultados. Sí, sí, sí. También ahora que mencionas los videojuegos, un poco enlazándolo con todo esto, claro, parte de lo que a mí me familiarizó mucho con las diferentes ligas norteamericanas fue jugar a los videojuegos, muy de joven jugar. Tuve el Madden de la NFL, el de la NBA, el de EA Sports creo que era en aquella época. El NBA Live. El NBA Live, sí, 2006, 2007, 2008. Qué joven eres, qué joven eres. César no jugaba, César no jugaba. Se era grande para jugar. Bueno, te cogiste, agarraste el Football Manager gratis hace dos años. Y me costó mucho, y me costó mucho. Ya, 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 pero sí que jugué mucho a esos. Tenían el Alistar. El NBA Live a mitad de temporada te permitía jugar el Alistar. Y de hecho podías elegir al equipo del Alistar. Uno estaba seleccionado para jugar exhibiciones. Exacto, exacto, exacto. Eso se podía jugar y eso, o sea, esa familiaridad a mí me ayudó mucho. O sea, aficionarme a los deportes de inicio y tal. Un poco, pues, ves la mecánica de juego, funcionamiento de todo esto. Que, bueno, el hockey es relativamente sencillo porque se parece al fútbol, el balancesto más o menos, pero yo creo que se da en el NFL era un poco más complicado. También te ayuda eso un poco y te familiarizas con jugadores, equipos. También con el FIFA originalmente en fútbol también me sucedió. Pero sí, el único que no llegué, no llegué a jugar videojuegos así como el oficial fue el de béisbol. Pero los otros tres sí que los llegué a tener de alguna edición en un momento dado. Yo en Mega Drive jugué a todos los juegos de deporte norteamericano. El de NHL, el de béisbol, que era bastante... no me acuerdo el nombre. Creo que no era el... Imposible acordarme el nombre, pero lo tenía. El Madden también, histórico, de la Mega Drive. Y uno se acercaba a esos deportes por los videojuegos. O sea, en esa época jugaba todo lo que me quedaba en la mano, jugaba. Y lo digo realmente... ¿Qué, si estamos hablando, David, del Mega Drive, finales de los 90? No, no, mediados de los 90 Mega Drive y ya a fines de los 90 PlayStation 1. PlayStation 1, eso, eso. Y esto que estoy diciendo, seguramente mucha gente de mi generación se va a sentir identificada porque, por decir un ejemplo, el NHL de PlayStation 1 era un juego muy divertido. Era un juego muy divertido y seguro... Yo no tenía ni idea de NHL. Mi única aproximación al hockey era la película de los Mighty Ducks con Emilio... El equipo de Anaheim, que existe actualmente en la realidad, está basado en eso. Es decir, fueron los Anaheim Mighty Ducks, Disney tenía el equipo. Anaheim juega justo al lado de Disneylandia en Los Ángeles. Y, es decir, la película impulsó la creación de ese equipo. Quiero que hagamos un stream sobre... Sí, tenemos la película... Un stream, no, un episodio sobre eso. Un episodio, sí, 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 sí. Exacto. Sí, de hecho, las primeras finales que vi yo de la NHL fueron Anaheim ganándole a Ottawa en el año 2007, creo que fue 2007, 2008, uno de esos dos años. Bueno. 2007. Sí, sí. Bueno, tú jugabas, yo jugaba y conocía equipos y parte del deporte por eso. Después también, por cable, alguna final y ESPN y demás te transmitía en Argentina. Y uno lo veía porque cuando uno es joven y le gusta el deporte ve absolutamente cualquier cosa que le pongan. No piensa mucho. Pero bueno, yo creo que esto le ha pasado a muchos con la NFL y con la NHL particularmente que han jugado juegos muy divertidos y por eso llegaron al deporte. De hecho, en Europa hay muchos fanáticos, muchos fanáticos, entiéndase. Hay gente que sigue la NFL por gusto al deporte. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Entonces, al final, el partido en el rugby y tal, y al final tener ese componente como la NBA, de la extravagancia norteamericana, de ser una liga tan fuerte económicamente que la sigue tanta gente que es muy atractiva visualmente. Sí, sí. O sea, la NFL y cada año va creciendo más su popularidad en Europa, en el resto del mundo. Y sí, sí. Los videojuegos, sí. Creo que sobre todo esto con béisbol, NFL, NHL, incluso pues ayudaron mucho. Gente igual no estaba tan familiarizada con el deporte a poder acercarse de manera más más clara. Exactamente. Bueno. Hasta acá yo creo que estamos. Creo que el segundo episodio se ha completado con éxito. Efectivamente. Efectivamente, ahora es cuando no se ha grabado, pero... No, esperemos que sí, esperemos, esperemos que sí y tenemos, sigan atentos, ahora vamos a decir nuestras redes y demás para ver de qué se trata el tercero. Exacto, exacto. Seguid en Twitter, arroba Passport Gringos. También estamos en Instagram, en TikTok. Ya llevamos llegando, gente, podéis darle a seguir. No os pedís contenido ahí de... Somos gente no especialmente adaptables a estas nuevas generaciones, a los reels de Instagram, TikTok y tal. Pero estamos ahí y estamos ya en Spotify, en iVoox, próximamente en Google Podcast y Apple Podcast también confiamos en poder llegar. Pero estamos en las dos más, ya más, de más alcance en España, en Latinoamérica. Tenemos Spotify, iVoox. Y sí, donde sea que nos hayáis escuchado, dejar like, comentario, darle a seguir, compartidlo. Sí, sí, o sea, todo, suscribiros, todas esas cosas buenas, todo lo que veáis ahí que pueda ser positivo, darle. Exacto. Dadle, así vendrá más gente de nosotros, nos elevará y podremos hacer más contenido y estas charlas que tenemos de David y yo. Exactamente. Gente, además el primer episodio ha gustado mucho, estamos recibiendo buenas críticas, así que no nos podemos quejar. Exacto. Sí, sí, efectivamente. Pues eso, gente, sí, donde sea que nos habéis encontrado, si es la primera vez que nos escucháis, bienvenidos y eso, estaremos de vuelta en los próximos días con la tercera entrega. Dar las gracias a la gente de Paquetes que nos ha dado promoción también en su programa, que esto igual es antes de que hayamos ido, pero ya está publicado después. Bueno, es decir, cuando encontréis esto, igual ya nos habéis visto en Paquetes, así que hay esa sinergia y decidles que Paquetes es muy bien, pero que esto está mejor, gente. Así que bueno. Sí, salta a la vista, salta a la vista, salta a la vista. Claramente, claramente. Pues nada, gracias David por estar hoy aquí. Gracias a ti también Ander y nos estamos viendo. Efectivamente, efectivamente. Yo soy Ander y Turrade, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado y nos reencontramos próximamente en una nueva edición de Passport Gringos. La Geat La Geat Gracias por ver el video.